VIVIR, VIVIR VIVIR, VIVIR A veces llega la lluvia para limpiar las heridas, a veces solo una ruta puede vencer la sequía. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida. ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si así es la vida, hay que vivir la ley. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida. Voy a vivir el momento, para entender el destino, voy a escuchar en silencio. Voy a vivir, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. ¡Mi gente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.